...en tiempo real sobre los datos de la pandemia, que tiene base en Oxford. Y es Oxford justamente el que ha desestimado los números de la Argentina porque asegura que no son confiables. De esto queremos hablar con Marcelo Pereta, doctor en farmacia y bioquímica. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Muy buenas noches. Sergio Robles, Noelia Nieto, aquí en Canal 7 de Mendoza. ¿Cómo está usted? Hola, Sergio. Hola, Noelia. Buenas noches. Gracias por llamar. Bueno, un placer. ¿Qué lectura podemos hacer justamente de esta observación que llega desde el exterior con una mirada aguda sobre lo que pasa con los números en la Argentina? Triste. Somos un mal ejemplo. Les diría el ejemplo mundial tal vez de lo que no se debe hacer en pandemia. No sabemos contar muertos, no sabemos contar testeos. Lo que dice Omar Sued, el infectólogo, uno de los infectólogos del presidente, es no asumir el verdadero rol del Estado. El Estado representa tanto al subsector público como al subsector privado. Como tal, debió notar que si era insuficiente la carga del subsector privado, advertirlo. Es decir, el mismo escenario que hace un mes y pocos días vimos en la provincia de Buenos Aires que aparecieron muertos no cargados, pasa ahora con los test, supuestamente test realizados y no cargados. Aún cuando estén todos cargados los test y si quisieran duplicar o quintuplicar, es absolutamente insuficiente los testeos que se hacen en la República Argentina. Estamos en el puesto número 121 del país sobre 195 en los test. O sea que, fíjense, en los más cercanos en cantidad de muertos e infectados y en los más alejados en la cantidad de testeos. O sea, todo lo contrario que hay que hacer en la pandemia, porque en la pandemia lo primero que hay que testear para saber a quién aislamos, no a cualquiera así encerrada a los sanos que terminó generando una pandemia de obesidad, de tabaquismo, de alcoholismo y de problemas psiquiátricos. En fin, es un error más, pero en este caso nos deja o nos avergüenza ante el mundo. Doctor, ¿y por qué cree usted que se testea tan poco? ¿No hay test? ¿No se adquirió la cantidad suficiente? ¿Es un capricho de alguien que dice no vamos a testear más? Sí, yo creo que esta última palabra representa mejor lo que pasó, ¿no? Nosotros los bioquímicos somos justamente los responsables de los testeos. En marzo le remitimos una nota al ministro de Salud de la Nación diciéndole que algunos testes, ustedes recuerdan, habían llegado en carácter de donación de China. Lo debíamos hacer los bioquímicos porque tenían alguna cierta complejidad en su realización e interpretación. El señor dijo que no, que él lo iba a hacer con su gente. Puso un contador a cargo de eso. Bueno, días después se supo que todos habían dado negativo, no porque los test no fueran buenos, sino porque estaban mal realizados. O estaban mal buscados los lugares en donde había que testear. Y así se esperó dos o tres meses después. Esto fue en marzo o tres meses después. No se habló de los test porque el protagonista era el presidente Alberto Fernández, porque teníamos la mejor cuarentena del mundo. Cuando teníamos el modelo argentino en el mundo y nos comparábamos con Brasil, Estados Unidos, Suecia, etcétera, no se hablaba de los testeos. Tres meses después, por más que los bioquímicos seguíamos insistiendo en la insuficiente cantidad de testeos, vuelta, apareció la insuficiente cantidad de testeos, ya dicho por los infectólogos. Cuando lo decíamos los bioquímicos, no tenía valor. Cuando los infectólogos empezaron a tomar nota de lo que decimos, bueno, ahí sí se contabilizó. Se quiso hacer algo más insuficiente porque los test no se pueden hacer en octubre en donde la positividad te va a dar alta, ¿no es cierto? Se debió hacer en marzo para hacer un diagnóstico correcto, temprano y aislar a quién se debía hacer. Es decir, este es un poco el cuadro de situación. Sí, un capricho, un ministro que la verdad que las segundas versiones siempre fueron malas y en este caso peores, porque en el 2002 nuestro ministro de Salud de la Nación fue un muy buen ministro, peleó contra las corporaciones, contra el precio alto de los medicamentos. Ahora, bueno, ni hablar eso, que no hace absolutamente nada, se lo ve muy cercano a las multinacionales y comprando test, digamos, de laboratorios extranjeros e ignorando los test del COVID, por ejemplo, que hizo un laboratorio argentino en conjunto con el CONICET, pero además tiene esta cuestión errática de llegar tarde a los test, de decir que el barbijo sirve, que la curva sirve en marzo, que los runners iban a contagiar. En fin, una cantidad de errores, él y los infectólogos del presidente, que nosotros, o este grupo de epidemiólogos que yo integro, le queremos pedir al presidente que reemplace este equipo de salud que le ha hecho llevar adelante políticas muy equivocadas, porque, repito, los testeos muy por debajo de lo necesario y los contagios y muertes muy por encima de lo que se hubiera prevenido si esto se hubiera hecho correctamente, pero además se ha hundido la economía, cuatro millones de empleos perdidos, dos millones de nuevos pobres, el dólar que está imparable en 180 pesos y eso va al precio, o sea, el precio promedio del salario de los trabajadores baja en dólares, baja, digamos, el poder adquisitivo de las jubilaciones y que todo se ha hecho mal, lamentablemente, y sería bueno, sería adecuado que en lugar de insistir, porque el señor insiste en que con más encierro, a provincias del interior que están teniendo casos como ustedes, que vi la polémica de los enfermeros, que dignamente no puede ser que en el medio de la pandemia estén saliendo a solicitar entrevistas con las autoridades, que ustedes no lo reciban, o que estén solicitando remuneraciones dignas y no se las den en el medio de la pandemia, lo cual es un disparate total o prueba el desinterés que hay por los profesionales de la salud, que debiera ser una política de Estado con este, con el anterior y con los próximos gobiernos indistintamente de cuál sea el gobierno. Entonces, con tristeza digo, pero para no confundir a la gente que nos está mirando, pedimos un nuevo modelo sanitario que pueda enfrentar esta pandemia mucho más inteligentemente, como hizo Uruguay, como hizo Japón, como hizo Corea, como hizo Suecia, Australia, que han tenido resultados mucho más positivos que los nuestros. Doctor Pereta, le agradecemos el contacto, es muy amable. Gracias a ustedes, buenas noches. Que estén bien.